La Comunidad de la Comunidad El motor de una avioneta tipo Cessna rompió el silencio en el valle oaxaqueño Unas tímidas nubes adornaban el firmamento Y según datos oficiales, la nave se elevó a más de 4.000 pies cuando el sargento Dana Woodman emprendió el vuelo La Comunidad de la Comunidad Es capacidad A pocos segundos, Dana abrió su paracaídas Así lo describió Mario Fernández Pedro Arena, integrante del Club de Paracaidismo de Oaxaca Y quien se encargó de la logística del salto El salto tuvo un alto grado de dificultad Fue a baja altura, apenas si se puede abrir la canopia principal Esto por si llegaras a tener un problema, poder liberarte y abrir la reserva destacó Fue un salto totalmente de exhibición que se les brindó a todos los oaxaqueños En especial a las personas con capacidades diferentes Dana absorbió todos los riesgos, pero todo salió de la mejor manera Destacó Mario Fernández Todos, como pocas ocasiones, observaban el cielo oaxaqueño Que dicen los que saben, tiene un azul sin igual El sargento volaba Podía verlo desde las alturas Lo inmenso de la llamada verde antequera Cuando pudo desplegar la bandera de México A todos los ahí presentes ovacionaron el gesto La banda de música entonó las notas del himno nacional La monotonía de este viernes se rompió el suceso Claro, es para comentarlo por días Sin duda la gente lo disfrutó Una vez más que el sargento Botman Volvió a estar entre los seres terrenales Se despojó de sus arreos Y de inmediato saludó a quienes aguantaron a pie firme El abrazante sol Hola, ¿cómo están? El salto fue para ustedes, dijo Mientras los ahí presentes correspondían con un fuerte aplauso Bueno, bonita Que desde arriba se ven mucho mejor Gracias por invitarme a Oaxaca el día de hoy Es grandioso ver a toda la gente reunida Eso lo pude grabar con la cámara que traigo en el casco Apuntó el sargento Botman Pero el mensaje que les deja a los hombres y mujeres de Oaxaca Esto no es discapacidad Es capacidad Por eso yo les digo Nunca se rindan Destacó Mientras mucha gente se arruinaba en torno a este bebé Muy caro Esto significa un montón de cosas Esto significa mucho para él Afortunadamente bien del avión Con la bandera abierta Un templete en donde se subieron varias distintas autoridades De la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Del sistema GIF Oaxaca El Ayuntamiento Capitalino Y patrocinadores del evento Hicieron compañía a Dana Botman Quien siempre se mostró amable Accesible con los medios de comunicación Con él queda comprobado Que la vida no tiene límites Si él puede Cualquiera puede hacerlo Minutos más tarde El sargento se dirigió al gimnasio universitario Para ofrecer una charla motivacional Nadie se quiso perder las experiencias Que el miembro del grupo de paracaidistas Los Caballeros Dorados Les iba a compartir En efecto El cielo de Oaxaca Tiene un encanto Y un azul sin igual Con imágenes de Francisco Pérez Santiago Información de Vicente de la Cruz Arrasola Agencia Cuadratín Un lugar donde se quiera bien Una dirección Y una oportunidad de ver el mundo Y una oportunidad de ver el mundo